Un aplauso para don Darío, ponte por aquí Paco Bueno, ¿qué pasa? Pues aquí estamos para que sorprendas al maestro en el día de hoy y que nos digas que nos vas a traer porque queremos entretenerlo desde el minuto uno al último Cuando he salido de la tienda me he encontrado esto que es muy bonito pero no sabemos para qué sirve ¿Tú lo sabes Paco? Sí, pero por favor puedes mirarlo, examinarlo Abre la puertecita Ahí está Una caja, perfecto Vale Y un cubo Un cubo, exacto Vale, ¿y qué vas a hacer con las cuerdas? Sí, vamos a ver si entre él y yo podemos Paco, entre Paco Cerrar aquí Y que las cuerdas escapen de una manera mágica Si estiramos por un lado es fácil Pero mira, es muy sencillo De las dos cuerdas Dime una Dame una Dame una Esa me la das para mí Vale, perfecto Así Y de estas dos cuerdas De estas dos, coge una Muy bien, y te la llevas Y con piede y cabeza Paco también Así, así para que no haya Exactamente Soy muy respetuoso No sé lo sé Muy sencillo Entonces ahora Coge estas dos Sí Fuerte Sí, muy bien Perfecto Y yo cojo estas dos ¿Vale? Muy bien A ver si se ve A ver Fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí Y ahora cuando yo diga Os tiramos Una, dos Y tres ¡Ah pues! ¡Ah pues! ¡Ah pues! Está bien enganchado esto, ¿no? Se pueden ver las cuerdas Sí, sí Se puede ver la caja Y se puede ver El rumbo Y señoras Y señores Me gusta, me gusta ¡Aplausos!